Señores, vamos a pasar ahora a un homenaje muy especial, porque el día de ayer se celebró los 100 años de una cantante histórica. Estamos hablando de Imazuma, una excelente cantante y actriz, artista peruana, que por cierto, llegó a los escenarios internacionales, hasta Holy Group. Vamos a ver entonces la siguiente nota especial dirigida y homenajeada para la cantante peruana, Imazuma. Veamos. El 13 de septiembre se conmemora el nacimiento de la soprano peruana Imazuma. Se cumple un centenario de su legado artístico y se recuerda a una de las voces peruanas más queridas y memorables en todo el mundo. Imazuma, cuyo nombre en quechua significa qué hermoso, es el nombre artístico de Soy la Emperatriz Chavarri, nacida el 13 de septiembre de 1922 en la provincia constitucional del Callao. Tenía un registro vocal único, superior a las cinco escalas. Esto le permitía entonar notas graves desde barítono hasta agudos de soprano, incluyendo también sonidos de las aves, de la jungla y de la naturaleza en general. Era incomparable en la fusión de géneros musicales y llevó el nombre del Perú muy en alto. Brilló en Hollywood como ningún peruano en la década de los 50. Fue la primera artista de origen peruano en tener su estrella de la fama en Hollywood. Tenía un registro de voz tan magnífico que en 1950 se convirtió en la primera latinoamericana en presentarse en el teatro musical más importante de New York, Broadway. Su fama fue mundial no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, Asia y en la entonces Unión Soviética, hoy Rusia, lugar donde grabó junto a la Sinfónica de Bolshoi en 1961. Ima Sumac es la cantante peruana con más ventas en la historia, con más de 40 millones de discos vendidos. El Perú pudo disfrutar de su fama en 2006 cuando regresó a ser condecorada por el gobierno y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este homenaje fue realizado a tiempo, ya que dos años después, en noviembre del 2008, Ima Sumac falleció a la edad de 86 años en su residencia del barrio Silver Lake en Los Ángeles. Han pasado 100 años desde que Perú vio nacer a una de sus cantantes más reconocidas en el mundo y gracias a su prodigiosa e inigualable voz, Ima Sumac será siempre una orgullosa embajadora de nuestra cultura.